¿Qué había sucedido? Pues había pasado simplemente que en Valencia estábamos viviendo, todavía lo estamos, en una verdadera anomalía democrática, ocultada bajo un espejismo de Ferraris, ciudades imposibles, edificios sin alma, regatas de fuego fatuo o aeropuertos peatonales. Permítanme que les ponga algunos ejemplos que probablemente desconozcan, pero que explican qué había sucedido en mi tierra. ¿Sabían ustedes que dos presidentes del SCORCH, del Parlamento Valenciano, han sido imputados por casos vinculados con la corrupción y que una de ellas tiene una petición fiscal de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación? ¿Sabían que en un momento de la anterior legislatura una quinta parte del Grupo Parlamentario Popular estuvo imputado? Y tenían 55 diputados, una quinta parte era mucho. ¿Sabían que en esta última legislatura dimitieron por estar siendo investigados por distintos delitos diputados del Grupo Popular? ¿Sabían que llegó a darse la vergonzosa circunstancia de que un diputado que entró sustituyendo a otro que acababa de dimitir por su inminente imputación resultó a la vez imputado a las pocas semanas de haber tomado posesión del escaño? ¿Sabían que en la actualidad, el 8 de noviembre de 2016, uno de los dos diputados del Partido Popular por Castellón en el Congreso está imputado y otro en el Parlamento Valenciano ha abandonado el Grupo Popular y ha pasado al de no adscritos por su imputación por un presunto delito de blanqueo de capitales y financiación ilegal? ¿Saben que el año pasado el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana en el ejercicio de sus funciones fue detenido y puesto a disposición judicial por la misma Policía Nacional a quien él mismo dirigía en el marco de una operación contra la corrupción que continúa en curso? ¿Saben que en este momento, 8 de noviembre, todos los concejales del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia que son miembros del Partido Popular están siendo investigados por presuntos delitos de financiación ilegal a su partido político y blanqueo de capitales? Me han oído bien todos los concejales que pertenecen al Partido Popular del Grupo Municipal de Valencia. Insisto, no uno, ni dos, ni tres. Todos. ¿Saben que hubo un momento en que los presidentes de las tres diputaciones provinciales estuvieron imputados o fueron condenados? Uno de ellos, por cierto, por delitos contra la salud pública. Esta es la figura delictiva por la que suelen condenar a los narcotraficantes. ¿Saben que los alcaldes y alcaldesas de Castellón, Valencia y Alicante fueron investigados o lo están siendo por delitos relacionados con la financiación ilegal del Partido Popular o delitos urbanísticos? ¿Saben que un vicepresidente del Gobierno valenciano es un delincuente convicto, según propia confesión, en la trama valenciana de los trajes de Gürtel? ¿Saben ustedes que José Luis Olivas, vicepresidente de Bankia, hasta llevarla a la ruina, había sido antes presidente de la Generalitat Valenciana? ¿Saben ustedes que un total de doce consejeros han sido imputados estar en la espera de juicio, han sido condenados, han cumplido pena de prisión o la están cumpliendo en estos momentos por delitos relacionados con la corrupción? No sé si se calibra la magnitud de la cifra. Doce consejeros, el equivalente a doce ministros durante cinco legislaturas. Salen a 2,5 consejeros por legislatura. ¿Se imaginan el impacto de este hecho si se hubiera producido en el Gobierno del Estado?